¡Nadie va a terminar con la vida! ¡Muere! ¡Muere! ¡Madre mía! ¡Suéltame! ¡Madre mía! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos Catanuncia! ¡Que llegamos! ¿Ya hemos comprado? ¡Todísimo! ¡Todo! El árbol, los muñequitos Las luces La cosita de la puerta ¿Lo vamos poniendo allá? ¿Lo vamos poniendo allá? Uy, sí, porque acuérdate, Catan, que hoy es Navidad Y tú no tienes la casa decorada hasta el 24 Uy, 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 Catan, no te van a traer regalos, eh ¿Solo algunas cosillas? Tengo labreros Hola, buenas ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ya estamos listos! Ya todos trajeron sus cosas Estamos listísimos Listísimos Ah, oigan y sus sombreritos ¿No tengo sombrero? No puede ser, amigos No se preocupen Yo venía preparadísimo Uno para ti y otro para ti ¡Oh! Muchas gracias, Patani De nada Navideños Uy, ¿ya mañana? ¿Ya hicieron su cartita? Yo ya hice mi cartita, eh A Santa Claus ¿Cartita? Sí, tienes que hacer tu carta para que entregue tu regalo Yo le pedí mi PC Gamer Ya viene en camino Ya me dijo Yo tengo que prepararlo Tengo que prepararlo todo justo hoy Yo no, yo no también Yo tengo todo eso ahí La carta No tengo Uy, 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 uy ¿Luzes por todo lado? ¿Por todos lados? Por todos lados Ok Ah, bueno A cabo tu mamá paga la luz No pasa nada No pasa nada Luces por todos lados Luces por... ¡Todo lado! Son de dinero tus papás No te preocupes Uy Mi mamá me dijo que pusiera toda la luz Y me dio el dinero para poder comprar todo Uy, uy, uy Qué buena, mamá ¿El arbolito? El arbolito está afuera Es que era muy grande No cabe en la casa Ah, yo te puedo conseguir uno más pequeñito Sí Mi tío Ruperto tiene uno Me sirve Ahorita vengo ¿Lo quieres? Vale, si quieres, trámelo Dale Te lo voy a buscar Ahí vengo Vale Yo voy a poner Estas cositas de decoración Al ladito del árbol Que he visto que hay gente que lo pone Oh, yo también quiero poner algo aquí No No puedo No puedes ¿Qué es eso? Si quieres, prétamelo Ah, es un calcetín Es un calcetín, sí Para que lleguen mis regalitos ahí Y tiene dulces, eh Vas a poner aquí un peluchito de Santa Ahí está Ahí está, Cata, anuncia A ver cuando llega Patoni Y te ponemos el árbol adentro, eh Porque yo creo que Santa le dará frío, eh Sí Ahí pone los regalitos afuera Uy, no, no, Cata Creo que te tardaste mucho para poner Tu decoración navideña, eh Pues ya está casi todo listo Bueno, es verdad Lo hicimos en un momentito Ajá, mira que árbol, que encantó Sí Ya lo traje, eh A ver, ¿dónde lo ponemos? A ver, ¿dónde queda bien? Es que en medio Queda como mucho espacio por acá O en ese esquilito se puede ¿Cómo? Qué bonito Qué bonito Y otro Santa Claus Es que he comprado muchos Oh, y un mini pesebre Sí Sí Está muy bonito Qué bonito Ahí veo a un patoni Bien bonito ¿Una oveja? ¿Una oveja? Sí ¿Sí? Un burrito Ese no es un pato, amigo Ese es un pollo No me confundas con esas cosas Ah, es verdad Es un pollo Teníamos que quitarle un amarillo Uy, acá veo que Cata está haciendo un pastel para esta noche Uy, uy, uy Uy, creo que me agarré una cosita Yo también Ahí está Pero bueno ¿Ustedes qué van a hacer esta noche? ¿La van a pasar con su familia? ¿O solos, amigos? Mi mamá igual dijo que iba a ir a mi departamento Pues como ya vivo solo Me va a acompañar Mira, mira Oh, pero Oye, Patoni ¿Tu mamá no era de la otra ciudad? Sí, por eso va a venir a visitarme Oh, pero acuérdate que hoy Lo de los transportes solo llega hasta las 6, Patoni Ya son las 6 y 15 No puede ser Es verdad Pero, Wancho ¿Por qué no me dijiste antes? Voy a llegar bien tarde Me van a regañar Ahí nos vemos Adiós Ya, ya se está haciendo muy tarde, Wancho ¡Feliz Navidad, Patoni! ¡Feliz Navidad! Bueno, Wancho ¿Y tú te quedas también en casa? Yo, la verdad es que no tengo con quién quedarme esta Navidad ¿Qué te anuncia? Sí, lo malo es que hoy Mi mamá no va a regañarme Bueno, también es verdad Tiene que estar en su casa Tiene que estar en su casa Es verdad La otra vez me dijo Si tú no te vas para tu casa ya Porque llevas 5 días aquí Casi me pego con la chacla, Cata Te iba a pegar con la chacla Todo el día viniendo aquí Ya no hay nada en la niña Y Cata Yo, la verdad es que se está haciendo tarde Y ya casi llega, eh Mira cómo Así que feliz Navidad, Cata Anuncia ¡Feliz Navidad! ¿Te doy un regalito? Dale, dale, Cata No sé si te deje un regalo ¡Nos vemos! ¡Chao! A ver, me dio un regalo, Juancho Me voy a llevar a mi habitación Tengo aquí el pdp Tengo que tener cuidado de no pisarlo, eh Está bien, está bien Voy a acomodar mi camita Aquí esto Ay, todavía tengo más cositas que poner en mi habitación Ahí está A ver Ay, aquí veo la casa de Juancho ¿Qué está haciendo Juancho? ¿Qué estarán preparando? ¿Están las luces encendidas? Interesante Voy a agarrar mi ordenador Vamos a ver qué sucede por allá Hmm No lo veo por ningún lado de la ventana No está caminando ¿Dónde se habrá metido? Mira, curiosidad ¿Vas a ver qué estará haciendo para esta Navidad? Hmm A ver, la tarta ya terminó Ay, me caí ¿Qué sueño? Ay, no pasó ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Ay No sé si lo ven No sé si lo ven ¿Qué es eso? ¿Se metió? ¿Será Santa Claus? ¿Será Santa Claus? ¿Se metió? Le voy a dar regalos a Juancho Voy a ir a ver Voy a ir a ver Me da demasiado curiosidad Ver cómo se da a los ponidos Voy, voy, voy Voy a verlo, voy a verlo Voy a verlo A ver Aquí ¿Ve? ¿Ves todas las cosas de Juancho decorando? ¡No es Pacho! Bueno, tengo que tener cuidado Que si me ve no me va a dar regalos Hola Quieres formar parte de la maldad Y arruinar la Navidad Así que tú vas a ser mío, amigo Toma Ahora eres mío Juntos ¿Qué fue eso? Ahora tú Despierta Y tú vas a ser mi ayudante Y vamos a arruinar juntos La Navidad Hola Tú que quieras Lo que tú quieras Vamos a arruinar la Navidad Hay una intrusa ¿Qué es eso? ¿Quién es ella? Atrápala 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 Tenemos una intrusa Amárala Amárala La amarré La amarré Listo, listo, listo Vamos para mi cuarto de abajo La voy a encerrar abajo Vamos, fiel ¡Rápido! Muy bien A ti te voy a dar muchos regalos Juancho Lo que tú quieras Santa, lo que tú quieras ¡Sácame la que? Ahora sí ¡Sácame la que? No vas a salir No vas a salir Y no vas a impedir Ahora ya tengo Un ayudante Que me va a ayudar A terminar De Matar la Navidad Ay, te voy a pillar Santa, de carajo Champano No vas a hacer lo que tú quieras Yo haré lo que Santa No Ven aquí conmigo Vamos a destruir la Navidad Vamos a destruir la Navidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué fue? Uy, esta casa está buena Ay, tengo la ordenadora Que a ver si puedo avisar A alguien de que me ayude Ay, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ay No No puedo hacer nada Ay No sé, abre la puerta A ver A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué puedo salir? Son las camas No puedo hacer nada No puedo salir A ver Voy a intentar A ver 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 ¿Qué van a hacer? Mira Allá está Allá está ¿Qué está haciendo? Vengan para acá Ayúdame, ayúdame ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver Esto Ay no Voy a intentar salir Voy a intentar salir por acá A ver Voy a romper esta ventana Vale Acabo de salir Estoy detrás del arbolito Creo que estaban por acá Se metió en esa pierna ¿Qué está haciendo? A ver Voy a acercarme ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo que hay alguien aquí Que intenta arruinar la Navidad? Eso no va a suceder En mi turno ¡Sí! ¡Hola, niña! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿De casualidad ¿De casualidad No has visto A un Santa Claus Punto Exi Que está En la tienda de galletas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Ay, oh, oh, oh! ¿Qué pasó? Esto va a ser una gran batalla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te contaré No me puedes ver porque yo soy muy poderoso ¿Dónde estás Santa? Aquí estoy ¿Me ves? Ahora no me ves ¿Cómo que ahora te veo? Ven, ven aquí ¿Dónde estás? No me voy a poder hacer nada Voy a empezar la fuerza ¡Ven ahí! ¡Te esquivo! ¡Ven aquí! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¿Dónde estás Santa? ¿No me vas a encontrar? ¡Voy santa.es! ¡Aquí estoy! ¡Ven acá! ¡Deja esa niña! ¡Ell ya Es! ¡Que no hay RHES! ¡Yáh! ¡NO! ¡Yo solamente con mis poderes te voy a derrotar! ¡Ah! ¡IB Christie! ¡IT'S Teilhacht! ¡No me has estado vencido! ¡Adiós la Navidad! ¡Adiós! ¡ib dairy! ¡ никens! ¡Qué視 toma navidad! jaja tú crees que vas a poder contra mí se regresa a regresar que yo sé que vas a revivir porque tiene dos vidas no tiene dos vidas tú crees tú no te confíes de los malos porque ellos reviven que tienes que derrotar los dos veces ¡lo tengo! ¡viva para acá! ¡Ve para acá! ¡No! ¡NADIE VA A TERMINAR CON LA NAVIDAD! ¡MUERES! ¡MADRE MÍA! ¡NADIE VA A TERMINAR CON LA NAVIDAD! ¡ NADA VA ATERNES! ¡NADIE VA ATERNES! ¡Ay, se ve! ¡Ay, se ve el mago! ¡Volveré! ¡Volveré! Creo que ya ¡Listo! ¿Quieres rematarlo? Toma, dale Le falta uno ¡Dale, dale, dale! ¡Feliz! ¡Vale, dale! ¡Adi! Creo que estuvo ahí ¡No, ya creo que no! ¡Oh, oh, oh! Pues bueno, el día de hoy hemos salvado La Navidad, bueno, te he salvado A ti, porque ese punto exe La verdad, estaba haciendo Unos grandes líos, pero Afortunadamente he llegado ¿Dónde está? ¡Me caigo! ¿Dónde está, guancho? Es que había un amigo mío Que había hechizado Pero... ¡Oh, es verdad! ¿Es verdad? Espérame un segundito, que deben De estar por aquí, de hecho En que me desapareció un segundito Lo fui a recuperar Porque se había, como está Como que desmayado La verdad ¿Y cómo no se le haré esto? Eh, este... Que se encargue el ayuntamiento No, ah, míralo, aquí está Ya lo traje ¡Oye! Se puede encargar el ayuntamiento La verdad es que... ¿Para estar aquí? Sí, Cata siempre estaba Al lado tuyo ¿En serio? Sí, corriendo Pero había tanto escándalo Que no me notaste Ah, sí, aquí pasó mucho Sí, eh, y... Pues bueno, eh... Pues aquí le pasa La factura al gobierno, ¿no? Yo ya me voy ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Feliz Navidad Santa! ¡Feliz Navidad! Pero, Cata Anuncia ¿Qué pasó aquí? Eh, había una pelea épica Y Santa Claus Ha mandado al Santa Claus Mandado al ¿Qué? Yo ya quiero ¡No! ¿A qué será, Mago?